Esta mañana tenemos la visita de una prestigiosa periodista polémica, además de eso, que se maneja no únicamente en los medios impresos, también está en la televisión, creo que en radio también, algo tiene en la radio, ¿no? No en la radio, no. Todavía, todavía. Vamos a anotarte en la lista ahí para la mega estéril. Se trata de Flor Mirachi, muy conocida por las notas que hace, pero sobre todo, porque no es que noquea a la gente, sino que la pone a hablar cosas que algunas veces creíamos que eran impensadas, escucharlas de algunos de los protagonistas de los knockouts. Así que, Flor Mirachi, acostumbrada a entrevistar hoy, nos complace mucho entrevistar a Flor Mirachi. ¿Cómo está Flor? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias, gracias por la invitación. Bienvenida, señor Burgas. Gracias. Bien, bueno, sí que Flor es famosa porque la gente cuando va a su confesionario se desnuda, que es lo más difícil de lograr, porque mucha gente, Flor, va a los medios a mentir, y sobre todo los políticos, y que solo logres que digan la verdad ya es bastante, y eso es un éxito. Gracias. Y no sé si te lo han dicho otros. Pero, ¿cómo lo logras? Les pregunto, les pregunto, solo les pregunto. Tú lo manejas a cuatro ojos o por correo electrónico, ¿cómo son generalmente? Siempre en persona. Siempre en persona. Siempre en persona. No hay manera de, oye, no, no, ni manda. Mándame, manda las preguntas por adelantado, no existe. Eso voy a preguntar. Lo que siempre manda son los temas, digamos, ¿no? Tampoco. Tampoco. Yo respeto ese tipo de periodismo, para que sepan. Yo creo en eso. Oye, dime qué vamos a hablar. No, no. Al aire y platicamos con mucho gusto. De hecho, ha habido entrevistados que me piden hacerle las entrevistas. Ah, yo quiero que me entrevistes a mí. Entonces, ese no, porque él está interesado en que yo le haga la entrevista. Entonces, no. Es el que yo quiero en el momento. Y no es por capricho, es porque es el personaje que me parece que en ese momento el lector quiere y necesita escuchar. No es el entrevistado cuando él necesita, porque entonces se vuelve un tema de que yo le sirvo a sus intereses. Y esa no es la idea. Otros que piden, bueno, la condición es que me manden las preguntas. Bueno, no, muchas gracias, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con Noriega en su momento. Mataba yo por entrevistar a Noriega. Perdí la oportunidad, bueno. Pero no me presté para hacer las preguntas que él quería que le hiciera. Entonces, no lo entrevisté. Con Martinelli pasó lo mismo. Me pidió la condición. La condición era las preguntas por adelantado. Dos veces. Como presidente y como expresidente. ¿No? Así que no hubo knockout. Camila. ¿Cuáles han sido algunas? Yo sé cuáles son algunas de las respuestas que a mí más me han sorprendido en knockouts. ¿Cuáles han sido un par que te acuerdes que te haya sorprendido que la persona te lo haya dicho? Así, de frente. Recuérdame personajes. La verdad es que como voy pensando al día siguiente, como que ya voy pensando en el personaje de después, ya como que trato de ir olvidándome de las anteriores. Pero, por ejemplo, ayer estaba pensando, antes de ayer, estaba pensando en Franz Weaver. El posible futuro magistrado del Tribunal de Cuentas de la Asamblea Nacional. Muy aspiracional el caballero. Sí, sí, sí. Bueno, él dirá que si Harley Mitchell fue secretario de la Asamblea, diputado, representante, y él también fue todos esos cargos, ¿el por qué no podría aspirar a hacer? Sin intentar beneficiar al señor exmagistrado Mitchell, creo que son dos mundos distintos. Él se lo dijo a Harley Mitchell. Tú fuiste representante de corregimiento, tú fuiste secretario de la Asamblea, tú fuiste diputado. Yo también fui todo eso. ¿Quién sabe yo también quiera ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué yo no puedo? Bueno, sí. La pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos para el cargo? ¿Por qué le insiste en que los cumple todos? Y los cumple. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan mal puede estar la ley para que todo el mundo cumpla los requisitos? Bueno, pero para ser presidente de la República no se necesita nada. Son requisitos mínimos. 35 años, nada más. Y ser panameño. ¿Y, Flor, quién, alguna vez te han hecho una mala crianza, hacía una entrevista? Sí. ¿Cómo se llamaba este dirigente deportivo que tenía todos los años de la vida ahí? Melitón. Melitón Sánchez. No, Sánchez. Sánchez. Eh, me tiró la grabadora y se fue. Sí, él. Él es el único que ha cometido ese desliz. Sí, que recuerde, que recuerde, sí. ¿Y cuál tú consideras, si lo tienes en la cabeza, que son tres de las grandes entrevistas que tú has hecho, que has logrado el propósito o el objetivo para efectos del lector? A mí me gustó Joaquín Sabina. ¿Quién? Joaquín Sabina. Profundo. Me encantó Joaquín Sabina. Me parece que le dio otro aire, otro giro a la entrevista. A mí me gustó Tony Earle. Él es un científico. Él le dio otra visión al tema del ateísmo. Porque es un ateo que se conoce de la A a la Z, todo el tema de la Biblia. Entonces, él explicaba, no es como, no creo porque no creo, no. Él explicaba por qué no creía. Y me gustó cómo le explicaba y su visión de la vida. Y uno, un tercero, no se me va a venir a la mente. Ahora se me va a venir a la mente. Y lo contesto en medio de la nada, pero lo contesto. Es que hay varios que se han quedado. Por ejemplo, a mí me sorprendió, pero me gustó mucho que le hiciste a Jan Varela. A mí me encantó Jan Varela. A mí me encantó Jan Varela. Me parece un pelado genuino. Muy frontal. Me encantó. Para los jóvenes que es, me gustó mucho. Y fue algo sumamente refrescante. Me encantó ese pelado. Me parece que tiene mucho de la mamá y mucho del papá también. En el lado positivo, lo digo. O sea, me parece que tiene la nobleza. Me parece que tiene la... Él es él. Él es súper genuino. No, no, y tiene clase. Además, la forma como él se maneja, ¿no? Flor, hablemos del momento político, ¿sí? Por supuesto. ¿Cuál es tu opinión acerca de la irrupción de candidatos a la libre postulación? Te han logrado cien mil y tantas firmas. ¿Hay sorpresas para ti? ¿Cuál es tu lectura de eso? Me parece que el tercer lugar que está muy peleado entre Dimitri y Ricardo Lombana es una sorpresa para todos. Creo que Dimitri se confió del tercer lugar y por eso solamente presentó menos de dos mil firmas. 1940 o 1960, creo que fue el último día que Ricardo Lombana esperó hasta el último momento para presentar esas 26 mil que presentó y en buen panameño se comió a Dimitri Flores. Creo que Dimitri se confió. O alguien le quedó muy mal. Todavía a estas alturas no conocemos quién está detrás de él y tiene que haber alguien muy poderoso detrás de él. ¿Él sería un empresario exitoso? En Panamá todos nos conocemos. Pero yo no reconozco el discurso. Para que se haya acabado el periodo de recorrección de firmas y uno no reconozca el discurso a uno de los precandidatos. Pero es que se ha negado a ir a los medios. Por lo menos nosotros lo invitamos en debate abierto y lo quedamos esperándolo. Pero que Sir Spearpoint esté detrás de él. Eso es interesante. Me parece súper intrigante. Sí. Hombre, estuve en la zona libre de Colón, ¿no? Y los negocios de Dimitri son en zona libre. Son en Colón, así que ahí hay un trasfondo tal vez, ¿no? Al final, ¿el tema es de logística, el tema es de plata o el tema es de convicción? Creo que en cada caso se puede responder de una manera distinta. En el caso de cada candidato se puede responder de una manera distinta. El martes, en la mañana, Marco Ameilo dijo que él era el único candidato que se financiaba solo él con su chequera. Y eso lo convirtió en el único candidato independiente. Bueno, si es así, Richard Morales, yo recuerdo haber visto los informes de gastos de campaña para las primarias de varios candidatos a los partidos y Richard decía que se había gastado, que eran como tres mil y algo dólares y decía que era dinero propio. De él. Entonces eso lo convirtió en independiente. La independencia le da la plata. O sea, que Richard es más independiente que los que aceptan... Porque hasta Ricardo Romana le ha dicho que él aceptaba dotaciones con un tope de cinco mil dólares. No es malo decirte dotaciones, hay que estar claro. La independencia te la da ser independiente de esa plata que recibes. Y no comprometerte. Exacto, no comprometerte a esa plata que recibes. Ahora, Flor, piensa como... Yo creo que las candidaturas independientes es debut y despedida. O sea, que va a haber un antes y un después de esto. O sea, no podemos entrar con un sistema que no tiene explicación de las cosas que pasaron. Yo pienso que... Una sola firma que fuera falsa ya pone mal el sistema. Sí, yo pienso que el Tribunal Electoral debe muchas cuentas. O sea, entrar a un proceso con un fiscal electoral que ya ha debido cambiar ya es un exabrupto. Pero el Ejecutivo tiene que ver también. El Ejecutivo tiene todo que ver. Pero es que yo no entiendo también cómo se pone que el fiscal electoral que entra uno nuevo justo ante las elecciones. O sea, desde el punto de vista del calendario de nombramientos. Porque eso significa... O sea, el fiscal electoral lo decide el presidente pero lo tiene que aprobar la Asamblea. De esa Asamblea, digamos que la mitad de los diputados buscan la reelección. Yo creo que son un poco más. Buscan la reelección. Así que a ellos les conviene saber quién va a ser el fiscal electoral porque ese fiscal que ellos aprueben o rechacen... O sea, ellos lo aprueban y rechazan. Y el día siguiente tienen que estar pensando que los va a fiscalizar. Comenzando de cero. O sea, que hay un interés por parte de estos candidatos. O sí, creo que ya casi todos ganaron sus primarias. Así que de estos candidatos en que sea un fiscal no serio. O dócil, ¿no? Puede ser. Dócil. Sí, manejable. Totalmente. Esta red de incentivos está muy mal hecha. Bueno, pero puede ser como en el caso de Franz Weaver. ¿Cómo un... La carta que él circuló el lunes. ¿Cómo él le va a prometer no lo voy a decepcionar? Si él le tocaría fiscalizarlos a ellos en el futuro. ¿Qué significa no te voy a decepcionar? ¿No te voy a juzgar? No me voy a meter contigo, ¿no? ¿Nunca me voy a meter contigo? Eso. Es lo mismo que el fiscal. Es una garantía. ¿Cómo les ha ido con este fiscal electoral? Les ha ido muy bien. Sí, apareció ahora. Casi invisible. Casi invisible. Estoy obligado a decirlo. Lo cual para los efectos de ellos es perfecto. Entonces, en este momento es... Entras al juego con un fiscal electoral que el presidente no ha querido cambiar, que dijo, ¿para qué voy a nombrar nuevos funcionarios si la Asamblea no me los está ratificando? Si ni siquiera voltean a ver las ratificaciones. Cosa en la que tiene razón en el sentido de que la Asamblea debe decir sí o no, pero debe decir algo. Porque es su función. Pero al final, o sea, no le están ratificando a los funcionarios, pero su función es seguir, porque esa es su función. Él no puede dejar de cumplir con su función porque los demás no cumplen con la suya. Pero entras al proceso con muchísimas dudas. Y yo creo que el tribunal electoral, para el siguiente proceso, incluso para este mismo, debe aclarar esas dudas. Yo creo que también debemos aprender como población. Hubo todo un comité de reformas electorales, una comisión, no recuerdo cuál es la palabra correcta. La comisión de reformas electorales que se reunió por mucho tiempo para hacer este documento de reformas que se propuso a la Asamblea, que luego la Asamblea, lo que salió al final no es lo mismo que la comisión metió. El mismo documento que ellos introdujeron. Creo que esto nos deja como elección que también como ciudadanía tenemos que estar más pendientes cuando se están haciendo estas reglas. Ser más proactivos, porque esto se aprobó en 2017. Y bueno, ahora estamos todos, es que, ah, no, que esto debió haber sido así, no, que esto se debió haber hecho así. ¿Dónde estábamos a la hora de discutir las reformas? ¿Cómo así que los diputados, pero no estábamos presentes durante todo el proceso, que fue un proceso largo? Así que creo que esto es un llamado ahora. Y hay representación de los diferentes gremios en la comisión. Yo creo que están los partidos políticos. Todos están. Y yo cubrí la comisión de reformas electorales por un año entero. No en estas elecciones, en las antepasadas, Dios mío. Y era todos los jueves íbamos a sentarnos a evaluar cada uno de los artículos. Ahí no había nadie. Más allá de la mesa. Yo estuve dos años yendo. Y pasaba lo mismo. En la pasada. Y no a nadie. Pero entonces después hay que darle seguimiento cuando llega la asamblea y los candidatos tumban lo que se aprueba ahí. Que lo han aprobado los partidos políticos. Claro, que lo han aprobado porque están en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y tienen mayoría. Claro, pero entonces la ciudadanía empieza a criticar lo que antes no defendieron. Por ejemplo, ahora nos quejamos de que hay solo una candidata a presidenta. Pero, ¿dónde estábamos para defender el renglón de paridad que fue aguado en la asamblea? Estaba muy... El documento original que se propuso del tema de paridad era más fuerte de lo que salió de la asamblea. Y al final se hizo condicional. O sea, que si los partidos querían, básicamente. Me parece que somos una sociedad sin ciudadanía. O sea, ¿me explico? Somos una sociedad, sí, pero ¿dónde están los ciudadanos? Yo creo que el problema, aparte de eso, la poca participación ciudadana en los eventos más importantes del país. Vamos a un corte comercial. Están escuchando Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.